hola amigos bueno voy a hacer este vídeo mostrándoles cómo cómo armar el último chasis de openz la versión 30 que ya considero que será la definitiva tiene todo lo que quería que tuviera el openz desde un principio en este vídeo les voy a mostrar cómo armarlo aquí tengo el que yo imprimí está desarmado lo estaba limpiando y voy a aprovechar para mostrarles cómo se arma antes antes que eso le voy a mostrar un poco la electrónica que usé utilice un motor r-130 de los más normales lo único que se tienen que asegurar es que aguante por lo menos 6 voltios lo ideal es que sea 9 de manera que aguante la 2s sin problema la lipo 2s sin problema no sé si es casualidad pero a mí los que tienen esta cara amarilla me han servido honestamente no sé si es casualidad o no pero por lo menos usé otras que tienen la carcasa roja y se quemaban muchísimo no sé si eso honestamente no sé si signifique algo pero bueno es mi experiencia también me ha funcionado de carcasa negra y de carcasa blanca traslúcida pero definitivamente los de carcasa roja no me han funcionado honestamente no sé si tiene algo que ver como esc estoy usando este este es uno genérico también lo pueden conseguir en aliexpress o en mangood es ese 2s bruja para motores con cepillado el único cambio que le hice fue que donde estaba él el switch on le hice un puente y le quité el switch de manera de ahorrar espacio más nada y bueno y aquí en el chasis lo envuelvo 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 con tape y está sostenido por un por un tirraje eso es todo bueno del receptor para utilizar cualquier receptor 33 canales en el chasis hay bastante espacio para para colocarlo a mí me ha gustado muchísimo este este combo de que viene el fs fs vs 6 y el fs gt 5 como transmisor me gusta mucho porque este receptor tiene giroscopio incorporado y funciona muy bien mejora muchísimo el comportamiento lógico aunque particularmente esta versión que tiene diferencial la conducción es súper suave y súper precisa honestamente no es tan necesario así que podemos utilizar cualquiera de los dos el único detalle es que se utilizan este o uno de un formato similar que quepa atrás del servo es preferible que lo monten de esta manera pero estos no van a caber de esta forma me van a faltar algunos si otros no fíjense que este le falta menos de un milímetro bueno con la antena ya se hace bastante más pero casi que cabe este lo tendríamos que poner de esta manera el único inconveniente de hacerlo así es que el espacio de la pila queda un poco reducido entonces la pila puede ir hacia adelante con los cables atrás es lo ideal dependiendo de la pila que tengan puede ser que se les quepa así pero en general aquí bastante espacio para que jueguen lo que si no les sugiero esta es una pila 2s de 300 miliamperios y fíjense que fíjense que el formato es como de prisma rectangular no es muy chata ni muy aplanada también tenía estas estas funcionaban con la versión bueno una de las versiones anteriores de PZ no recuerdo exactamente cuál la que traía la que traía el Civic de cuerpo pero éstas ya no no caben cómodo aquí como ven podría caber así pero tendrías que utilizar un receptor mucho más pequeño para que quepa aquí o en su efecto yo también voy a subir otra versión de esta pieza que va a tener esta como esta base a ambos lados entonces de un lado podrías colocar el ESC y del otro lado un receptor plano o bueno si vas a utilizar otro cuerpo que no sea el F40 puede ser un receptor más alto pero lo importante es que aquí hay bastante espacio con lo que si tiene que ir a Juro en su sitio es el servo eso si no hay para donde moverlo no hay opción ok esa era la electrónica ahora vamos a ver un poco más del chasis este es el primer paso en las instrucciones que están en PDF si bajaron los archivos de la versión 30 de las instrucciones deberían estar ahí si no voy a tratar de poner un link aquí abajo en el vídeo para todos los archivos las instrucciones estoy utilizando un servo SG90 en este caso engranajes de metal pero se pueden utilizar cualquiera estos también sirven de engranajes de plástico caben los dos perfectos el de engranajes de plástico es ligeramente más corto por lo que te da un poquito más de espacio para el receptor atrás del servo eso como el espacio es tan restringido hay veces que importa al servo no hay que hacerle ninguna modificación lo único que tienes que hacer es tomar uno de los brazos que él trae tomar uno de los brazos wow esto está ok ya tomar uno de los brazos y adaptarle un tornillo 3M yo tomé este brazo en el caso del servo de mentales negro con un con una broca y el y el taladro de mano amplié el agujero hasta que cupo un tornillo 2.5M lo atornille en sitio y recorte el brazo y eso es lo que pueden ver aquí eso es todo no no es como tal una modificación al servo sino al brazo al brazo plástico que ellos traen eso es todo en esta versión incluso no es necesario acortar el cable del servo hay bastante espacio pero si lo quisieran hacer bueno tal vez puedan tener un chasis más limpio si lo hacen si no justo aquí al lado hay espacio para doblar todo el cable justo aquí al lado del servo cae ahí podrías ponerle un punto de pega y va conectado aquí ¿verdad? eso no lo vamos a hacer aún ok entonces comencemos a armarlo el primer paso es poner el servo ya eso está hecho es un paso bastante sencillo solamente lo tienes que colocar con los dos tornillos que trae el lo atornillas desde aquí y desde aquí aquí está el tornillo listo y antes de atornillarlo por supuesto atornille el brazo con ya el tornillo M2.5 en su lugar este tornillo es de 6 milímetros tiene que sobresalir solo lo suficiente para que atraviese el el brazo de dirección el brazo de dirección no es nada 6 milímetros ok el segundo paso es atornillar los brazos de suspensión fíjense que ellos pivotean solamente un poco el brazo de suspensión depende de como esté calibrado tu impresora tal vez necesites o no hacerlo pero a mí siempre me gusta repasar los agujeros con la broca de la medida correcta en este caso los agujeros de aquí son de 2 milímetros se hace utiliza una broca de 2 milímetros repasa los agujeros pones el brazo en posición como lo dicen las instrucciones y atornillas estos dos tornillos por aquí de este modo aquí no hay no hay mayor dificultad ese es el primer paso la primera página de las instrucciones vamos a la segunda la segunda son los hub de dirección en este caso tienes que picar una barra 2 milímetros colocarla a través del agujero del hub y dependiendo también como esté tu impresora y como hayas repasado este hueco es posible que necesites colocar un poquito de pega de pegamento para que la la barra quede fija yo le puse una gotica de cianoclirato quedó muy bien tienes que hacer esto de los dos lados por supuesto en el centro antes de armar pasa un tornillo tornillo M2 lo atornillas con cuidado de manera de formar la rosca atornillas desatornillas un poco atornillas desatornillas un poco hasta que salga por el otro lado de manera que la rosca quede formada no lo voy a sacar completo de forma que el plástico ofrezca un poco de resistencia al tornillo y quede fijo ok, ya está la rosca formada este agujero este agujero debes repasarlo con una broca de ligeramente mayor a 2mm o en otras palabras de tal manera que un tornillo 2mm quede quede atravesando sin problema que no se enrosque aquí está atravesando sin problema sin resistencia porque esto nos va a servir de pivote para la dirección entonces el siguiente paso simplemente primero colocar en su sitio el brazo de dirección así luego poner el hub en el brazo de dirección ponerlo en su sitio en el en el brazo de suspensión y atornillar desde arriba aquí tiene aquí va a pasar pasante arriba y abajo va a quedar atornillado por eso es que no lo puedo pasar directo aquí lo estoy girando exacto ahí va bueno pueden ver que funciona tienen que procurar que no quede apretado si queda apretado aflojenlo un poco esto tiene que quedar suave suave y repetir lo mismo del otro lado ponemos en el brazo de dirección las medidas de estos tornillos van a estar en las instrucciones no se preocupen también van a haber unos planos eso no... esas de información si la... recomiendo que la revisen con calma y completa ok y ahí quedó claro, aquí todavía se sale porque no tienen las piezas de arriba pero lo importante es que está suave ok continuamos el siguiente paso en las instrucciones es colocar el chasis frontal los resortes y el chasis superior bueno este paso no es complicado pero si este si es largo primero tenemos que fijar los imanes al chasis superior aprovechen y pueden fijar de una vez el ESC aquí es más fácil hacerlo en este momento que después abuse un poco con apretar aquí y doble la pieza pero bueno no es ningún problema ha debido pasar es por la ranura bueno no es problema fijan los... los imanes ellos quedan ahí a presión pero yo los eché les puse un poco de pega para fijarlos bien luego estos son los topes de los resortes esta pieza va atornillada ahí donde la ven y estos van atornillados aquí dependiendo de la carrocería que usen en este caso para el F40 esta cabeza tiene que quedar de este lado si utilizan carrocerías más altas esta cabeza puede quedar por arriba es decir podría quedar así así obviamente con la cabeza más arriba de manera que este tornillo lo puedan ajustar luego desde arriba en este caso no se puede porque el perfil del F40 es muy bajo especialmente en esta zona y pasa aquí al ras entonces en este momento se tiene que ajustar así el ajuste sería que si queremos que la suspensión quede más fuerte desatornillamos un poco y esta distancia se la vamos a estar digamos que apretando al resorte yo por ahora los voy a dejar a tope les recomiendo también que la primera vez que lo armen lo dejen a tope de manera que puedan ver como se siente el carro ok este ya esta listo el chasis superior luego los resortes esta es la parte un poco tricky aquí los tenemos que poner en sitio y a la vez alinearlos con en los brazos de suspensión hay unas pequeñas protuberancias oh disculpen se me olvido poner el chasis aquí esta el chasis si lo ven el chasis frontal los dos resortes están en las protuberancias y voy a poner el chasis superior fijándome que los resortes queden alineados con los tornillos y los topes ahí esta esto es lo que yo quiero ok ahora vamos a atornillar estos tornillos deberían entrar al pasante desde aquí a aquí pero bueno ya ahí esta y atornillarse en el chasis en el chasis principal abajo abajo ok ahora atornillamos ok ahora atornillamos abierto vamos a dejar el chasis principal en el chasis principal en el chasis principal en el chasis principal Atornillamos Ok, atornillamos Segurense de no apretar Tanto los tornillos Porque pueden dañar Las roscas en el plástico Se pueden aislar O simplemente perder la rosca Y no apretar más Con simplemente llegar a tope Suficiente No necesitan hacer Ningún tipo de esfuerzo Así Tiene cuatro tornillos Es más que suficiente Como ven Ya el brazo El brazo de dirección Ya no se sale